Hola chicos, ¿cómo están? Aquí el Béisbol. Bueno chicos, este es el increíble vlog de los Red Hours Bolivia 2018, por tercera vez, así que ¡bam! ¡A ver, a ver a ver, a ver que estas bolsas de mal, Jajaja, algo tiene que salir mal. Sí compa que hay que hacer, aquí ya estamos listos a volar, volar, y volar hacia las mazas. está estresado, me va a dar diarrea que me está grabando hoy cree que te pegue como Nils no seas envidioso viejo no seas envidioso hola 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 eso es rica me encantaste mi peor momento ¿cuándo has tenido una huella? si ya puede Mohamed no sigo a hombre te juro a ver a ver a ver están entrando ¿qué están haciendo aquí? ¿el collo? hola hola ¿qué tal? ¿qué estás diciendo? estás hackeando su puta por el país no ya están llegamos y pues bueno chicos ahorita vamos a ir al hotel no vamos a ir en un bus no dónde vamos a ir esta vez, en taxi y bueno vamos a llegar al hotel y va a ser directo a desayunar y ir a todo lo que va a ser el evento a la mierda miren quienes llegaron bueno esa es yo tengo esperado muchísimo ¡yes! ¡ahí! ¡ya! 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 ¿está bien? ¡ya! ¡ya! mucho gusto es verdad ¡ya! 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 ¿está bien los frenillos? ¿está bien? ¿qué estás haciendo? estoy guardando las compras Música 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 Listo Se ganaron la cama grande Listo Aquí va a ser mi cama Listo, está bien Está bien Bueno chicos, entonces este va a ser mi cama Ahí están mis cosas Aquí va a dormir Gabo Otro youtuber Y bueno, ahora seguimos el recorrido No va a tapar Alguien se mojo Y aquí es El espejo del baño Música Ahí está Samuel Samuel Todo bien, todo recto Música Y acá Lo que salimos Bien Bien, bien, bien Música Me asustemos Un poquito asusto Ok Oye, vengan las puertas, son hechas mierda Si, la vi, la vi Uy Se va a partir eso Como decía El viaje se nos ha estado pasando súper rápido O sea, ahorita ya nos toca ir a almorzar Y por eso no he tenido pausas así Donde les he podido explicar bien Sentaditos que nada Porque ha sido, ¿Qué pasó? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? No, mentira, venga, venga, venga A ver, presentanos tu casa viejo Mi casa, a ver Full HD, 4K A ver La cámara Él es Él es de la tuerca Él es un putito Hola chicos, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí grabando, aquí grabando, produciendo ¿Nadie más vino? ¿Por qué todos nos pusimos de negro? No entiendo Miren, un videoblog Ahorita me voy a cambiar Yo tendría que cambiarme hace rato, ¿Si o no? Claro, es verdad viejo, tienes razón Vamos a cambiarnos Bueno chicos, estamos un poquito apurados Porque no hemos tardado en cambiarnos Para ir ahorita A almorzar Así que Ahorita nos van a ir comiendo Supuestamente Tengo que Estar con Franda ¿Cuál es el plato más grande? Dale, ahí Mira eso Sacate uno de eso Yo digo que está bien que la agarre Bien ¿También la plata? Ay Pues si todos graban Yo grabo un poquito igual ¿Qué tal? De tres ya sabe Va a beber pa mierda Dice Vamos a ver Un Chele, ¿MT? ¿No deja la previa? Negativo Yo no vivo a mí Ah claro, obvio Siempre Hasta que cumplan 21 Y ahora 21 ¿Vos? ¿Vas a beber? ¿Vos vas a beber? Oye ¿Vos vas a beber? ¿Si? ¿Si? ¿Que más vas a hacer? ¿Dónde vas a hacer? Aquí pues ¿Vos vas a ir a traer? Mira con la mochila ya saben Creo que ahí van a botar a una persona ahí Va a ser muy épico Tal vez lo pongan en cámara lenta No sé No hay caso No hay caso No hay que tomar por ahí un panito ¿Ok? Eso fue épico Vamos a hacer un recorrido por los cuartos a ver que tal A ver a ver a ver quién están por aquí Nada mier... mira uno chateando y el otro escuchando música bien viejo todo bien? todo correcto? yo que me alegro mierda oye dos picos le dio ya dos besos a ese vaso a ver que mas esta aqui esta hace media hora que esta mierda este esta cambiando hace 10 horas bien asi Eric que estas haciendo Dan? viendo tele por que no van y ven? estan bebiendo estan bebiendo somos cristianos por nada mas vos que pasa? va a charlar rubia oye venga abrazo che como cuates esta onda asi una dos y tres una mas chicos una dos y puta ya mucho no puedo ver esta tirado a la camara ya pero esta bien asi el santo hoy asi bueno chicos ahorita hicieron la foto grupal miren ahi esta la bandera pero bueno eh ahorita me toca el meet and greet y nos van a llamar y va a estar epico como estan? quien? yo 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 todo bien buenisimo hola chicos como estan? aqui el luis bol olvis? olvis bol hola chicos como estan? aqui el luis bol gracias 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 lo logramos chicos bueno chicos estoy aqui con la tapita lo he sacado aqui esta el autógrafo del queridisimo como se llama esto? su poster y me vine a un lugar oscuro y aqui esta su firma y todo lo que dice seguis rompiéndola hermano bueno chicos ya estoy listo y miren como estoy echo miedo que no siempre todo marinero buscando amor y miren esta paga y vos que estas haciendo? miren esta recien estaba buscando miren sus patas bienvenidos a los premios red al hogar y bueno que ya es el mejor no es cierto? no es cierto? no es cierto? bueno chicos ya empezó la la premiación asi que si ya no no me estas grabando bravo y con eso hola amigos y con eso 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 ahora si ahora si bueno ahorita vieron algo de lo que fue la premiación y bueno vieron lo que paso la verdad como diria cualquier persona yo se lo que hago yo se la clase de contenido que creo y si paso por algo debe ser no pienso de que haya sido o sea bien puede ser que haya sido algún como lo podemos decir alguna forma de que motive a otras personas o sea que tal vez haya pasado lo que ustedes ya saben que haya ganado yo pero para motivar a otras personas se lo dieron y me parece muy bien y esta bien que lo haya ganado Andy la verdad porque es buenísima persona ustedes no lo conocieron o bueno si lo conocieron la verdad en la anterior red a war y es increíble persona y no estoy feliz de que lo haya ganado la verdad a él yo osea creí que haría que si yo no lo ganaba lo ganara a él solamente que digamos no se como decirlo me parece un poco raro porque se las votaciones como me fue pero por algo debe ser por algo debe pasar y como les digo yo confío en mi contenido yo sé lo que he hecho y mentalmente yo sé que hago cosas que valen la pena cosas que me hacen un ganador y bueno chicos ahorita ya sé que me motivé un poco diciendo eso y no osea para que no me lo esperaba pero bueno vamos a ir ahora a lo que va a ser el after party no me haganES no te de 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 ay 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 si saldiste a noche carlist controlándote y si es ruik vas a beber alcohol ay Bueno chicos que les puedo decir que ya ahorita ya están terminando todo así como estaba vestido y bueno ahorita vamos a ir a la after party supongo que no voy a decir ya más porque la voy a guardar una vez en la cámara porque ya está acabando esto, ahorita ya nos vamos a salir en los buses y como les digo no puedo llevar la cámara, así que hasta aquí lo voy a dejar este increíble video chicos, obviamente les voy a dejar después de esto las increíbles escenas en la fiesta y bueno, yo creo que les ha gustado muchísimo este video, no olviden de reventarlo al like, de suscribirse y compartirlo y nos vemos chicos, vayan a ver esas imágenes que tal ¡Wow! ¡Suscríbete!